María Eugenia Verdugo, coordinadora, zonal del Ministerio de Educación, explicó que a partir de mañana se habilitarán puntos de información en distintos lugares del Cantón Cuenca. Colegio Octavio Cordero, Escuela 3 de Noviembre, Francisca Dávila, Ciudad de Cuenca, Garaicoa, Ricaurte, Juan Montalvo, Erlinda Toral, Dolores J. Torres, la Escuela Alberto Andrade, la Unidad Educativa La Inmaculada, Antonio Ávila, Panamá, Leoncio Cordero y Luis Cordero. Recalcó que para el presente año la matriculación escolar tiene un proceso automático. Que este proceso es de matrícula automática, es decir, los padres de familia no van a necesitar llegar a la institución para generar un documento dentro de la institución como lo hacían anteriormente. Lo que nosotros hacemos es subir los datos en el sistema, es decir, generar una matrícula electrónica. Además expuso que las enmiendas realizadas por el Ministerio de Educación se podrán consultar a través de su portal web. De errores del 2% según los datos procesados a nivel nacional.